Esta canción si me quita el sueño pandilla, no la del commander, no, ya andaba gritando bierro pariente y la chiquita ya venía echando putazos, no ya ya, esa si me quitó el sueño pandilla tú si sabes eh, ya saben banda eh, cuando se quieran quitar el sueño ya saben, mejor recomendación la del pandilla ahí está si sabes banda que hay con mi carnaval pandilla una recomendación del pandilla cuantos pinches años y sigue perdida que ha nacido de ella eso, la neta, la neta si me pone triste esto se pide y se va a llevar ese asequito a la tonta jajaja que tal se equivoco de voz, se fue al de, se fue al de, al de campelucito y trajo al lobo jajajaja 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 jajajaja